esto vale de de rapapolvo para la gente que le gusta limpiar mucho le dices que tiene que estar limpia pues bueno si tú quieres llevar al taller y que te tengan que cambiar la cazoleta que vale cara cada dos por tres pues hazlo y si no pues no la limpies tanto me entiendes o por lo menos no le metas la carche no le metas sobre todo el eje pedalier es lo más jodido las ruedas cuesta mucho más que entre el agua pero en el eje pedalier es una mierda vale pero fijaros ya va suave suena porque es aceite lo que tengo aceite un poco desengrasante se acepta aquel todo en uno y entonces suena la oído pero ahora están todas las bolas en un lado hay que separarlas justo hay que empezar a hacer toda la faina un poco laboriza de coger cada bola y empezar a separarlas todas por igual todas bien separadas por igual vale todas empezar a separarlas separarlas todas luego le colocamos esto le colocamos el cacharrito este que la mamá que hay que tiene que entrar justo justo en cada bola vale justo en cada bola que es el separador este hay que hacerlo bien y ya está bueno antes hay que meter en la grasa porque si no no hacemos nada primero meter en la grasa aunque no lo tengo muy claro porque si le metemos la grasa no vamos a ver las bolas sé que lo mismo ya veremos y ahora vamos a echarle más spray más spray de este que es un poco medio desengrasante ves fijaros la de mierda de óxido ves todo marrón eso es todo el óxido que tiene viejo esto aquí todo el óxido que tiene viejo todo el óxido de mierda ves que cae negro por eso hay que limpiarlo muy bien cuando esté muy limpio pasamos a la grasa tenemos grasa bueno las centramos le ponemos grasa y tapamos y ya está y con eso ya en principio si tú le vas metiendo ves ya va suave si tú le vas metiendo fíjate que suavecito va ves ya más o menos si tú le vas metiendo o sea de vez en cuando desmontándolo y metiéndole grasa te aguanta toda la vida en realidad pero bueno si quieres finura finura pues cambia el rodamiento en al exprés valdrá depende si lo ponen un poco bueno cinco o seis euros si lo ponen normal dos euros dos euros si lo quieren un poco cinco o seis euros pero te ahorras cambiar unas cazoletas que pueden valer 70 euros 70 euros pueden valer perfectamente las cazoletas que la cazoleta es nada más que los dos rodamientos esto es la pieza que coge aquí rosca rosca aquí rosca al otro lado y los dos rodamientos que lleva uno en cada punta en realidad si tú cambias los rodamientos sueltos aquí despedimos voy a acabar de limpiarlo y ya está pero para que veáis qué tanto las cosas se pueden solucionar tiras de precio tiras de precio tanto hay que darle un poco de trabajito para que las cosas funcionen porque así que pierde patios porque con este rodamiento bloqueado sí que pierde bateos porque yo lo noté yo cogí la bici con el chico y la bici está bastante bien pero ya le dije digo y digo aquí lo tienes que tener bloqueado picado o falta de engrase o algo digo porque cuando tú le das para atrás a la cadena toda la cadena le das para atrás bueno la bici le das para atrás y no va suave para dura entonces una de dos o ese o es de allí que no es de allí normalmente el clic clic ese no es él no es el buje el núcleo ese no es el núcleo entonces es el eje pedalier por si yo no te digo le doy para atrás digo digo va muy frenada para atrás y eso ahí sí que te pierde el patio luego pierde 8 10 vatios no sé cuánto decirte pero 8 10 vatios por no girar realmente ir sobre el eje pero sin rodamiento por lo mismo son 8 10 vatios no sé vale seguimos